¿Qué tal, mi gente? Si hay algo que llama la atención en el caso Sancho es que hay personas que creen en la inocencia de Daniel Sancho. Y cuando digo que creen en la inocencia de Daniel Sancho, no me estoy refiriendo ni a mí ni a cualquier persona de la calle. Me estoy refiriendo a expertos, ya sean criminalistas o forenses, ¿no? Que es lo que más me llama la atención. Son profesionales que llevan muchísimos años de experiencia y que según, basándose en los datos que llevamos desde el día 4 o 5 de agosto, basándose en todas las pruebas, recabando todos los datos e incluso, insisto, con su experiencia, creen que sería inocente. A mí, poderosamente, me llama la atención. ¿Qué queréis que os diga? Bueno, vamos a escuchar la voz de un forense que se llama José Carlos Fuertes. Estuvo en la sexta Explica y estuvo comentando precisamente esto, ¿no? A un psiquiatra forense sobre Daniel Sancho, su habilidad con los cuchillos está probada. Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que dice, porque para él no queda clara su culpabilidad y no cree que haya asesinado a Edwin Arrieta. Vamos a escucharlo. Persona en tres horas, por supuesto. Incluso en menos tiempo. Y además, no olvidemos que esta persona es un profesional de la cocina. A ver, en un principio dice que Daniel Sancho sí podría haber perpetuado el crimen. O sea, una persona, perdón. Una persona sí lo podría haber hecho en tres horas, ¿vale? Y Máxime sí tiene habilidad con los cuchillos como para FSL. Lo cual, su habilidad con los cuchillos y para cortar determinados elementos, pues, está más que probada. Punto uno. Punto dos. Bueno, por tema de copyright, ya sabéis la historia, ¿no? Por tema de copyright, no puedo poner las imágenes, pero lo importante es que escuchamos a este forense directamente, ¿no? La motivación. Él ha dicho, o se ha dicho que él ha dicho, que hay un conflicto pseudo... Ojito, ojito, porque se ha dicho que él ha dicho. Ojito, porque es que él no se fía en nada de que él sea culpable ni nada. Se ha dicho que él ha dicho. Claro, realmente nosotros, según él, ¿no? Nos ha llegado la información traducida y como si hubiera hecho un relato de los hechos y se ha dicho que él ha dicho. Pero realmente, insisto, yo os estoy traspasando lo que él dice y mi opinión, ¿no? En ningún caso creo que él sea inocente, ¿no? Pero es mi opinión personal, evidentemente, presunción de inocencia para Daniel Sancho y justicia para Edwin Arreta, pero tiene que ser la justicia la que hable, ¿no? Un amoroso, una relación sexual, se está diciendo que hubo una motivación de estar encarcelado porque él reconoce un crimen porque yo estoy siendo perseguido, porque yo estoy siendo coaccionado y casi, casi que yo estoy siendo presionado. Y, por tanto, quiero volar de esa presión, quiero salir de la jaula. Lo que pasa es que yo quiero que no se me escape una cosa que me parece muy importante. Estamos dando por sentado que este sujeto ha matado en su cabal juicio a esta persona. Estamos dando por sentado. Bueno, no es que lo estemos dando por sentado, es que lo ha confesado. Claro, dice, no, ¿ha dicho que ha dicho? Hombre, claro, la policía no nos va a poner la grabación diciendo, sí, yo lo he matado, ¿no? Esas son cosas que quedan en la privacidad, ¿no? De la persona que está confesando. O sea, eso normalmente no se filtra a la prensa, ¿no? El vídeo confesando, o sea, eso son cosas que se hacen en el entorno privado. Yo no lo tengo tan claro. O sea, yo creo que es absolutamente necesario hacer un informe psiquiátrico y psicológico forense muy detallado. A ver, el hecho de que se le haga... Es que claro, estamos hablando que en Tailandia, ya nos lo dijo el periodista Luis Garrido, que lleva muchos años viviendo allí, nos dijo que allí, pues el tema psicológico es algo que no, ellos van a los hechos. Es decir, ¿quién ha hecho qué? Ya está. Ah, no, que estaba drogado. Ah, no, es que psicológicamente estaba mal, se estaba tomando... No, no, que no importa. Que eso allí en Tailandia no lo ven. Tienen al confesor, los hechos, los testigos y demás. La videovigilancia. Y no hay más, no hay más. Es que por más vueltas que se le quiera dar, eso en España, por lo mejor, puede ser un atenuante. Puede ser, pero es que en Tailandia no. Entonces, ¿qué se le debe de hacer? ¿Para qué? Para que te diga otra cosa. Es que en su momento ya habló. Que ahora quiera cambiar, eso ya es otra cosa. A día de hoy, eso ya es otra cosa. Pero bueno, es interesante la opinión del forense. Como sabéis, en mi canal intento ser lo más plural posible, lo más objetivo posible. Si tengo que traer a un compañero que piensa distinto como hace, lo traigo. Y me encanta estar con él y saber su opinión después de sus investigaciones y sus exclusivas. Si tiene que ser un forense que diga lo contrario, siempre y cuando verbalice con lógica como lo está haciendo, otra cosa es que no esté de acuerdo yo, ¿no? O incluso muchos de vosotros. Pero me gusta, me gusta que haya debate, me gusta que haya... Porque al final creo que ahí es donde podemos encontrar un poquito también el término medio, ¿no? Es verdad que al final, insisto, la justicia es la que hable. Y bueno, continuamos a ver cómo dice este forense. Bueno, que es que incluso ya se está dando por sentado la condena, la cadena permanente. Y no sabemos todavía si es imputable. O sea, todavía el psiquiatra cree, el forense psiquiatra cree que puede no ser imputable incluso. Y eso no se puede hacer en ocho días, de entrada. Por tanto, no se lo han podido hacer. En segundo lugar, damos por sentado que no hay drogas. ¿Cuánto tiempo han tardado en recoger la muestra? ¿Se han cubierto las garantías legales? A ver, entiendo que están haciendo preguntas al aire, que están muy bien las preguntas y todos nos las hacemos, ¿no? ¿Se hizo esto? ¿Se hizo lo otro? ¿Cómo se hizo? ¿Se hizo dentro de la legalidad la recogida de muestra? Hombre, imaginamos que sí. Y dentro de Tailandia, que a lo mejor aquí en España son más exclusivos y tal y cual, y tardan más horas. Y allí, pues, se hace más ligero. Son menos escrupulosos. Yo qué sé. O son menos especiales. En fin, yo entiendo que en Tailandia también las cosas se han hecho. Entiendo, ¿no? Entiendo. Que no, es que hay corrupción, es que no sé qué. Sí, pero entiendo que se han hecho bien, ¿no? ¿He estipulado una cadena de custodia adecuada de esa muestra que se supone que han tomado y que establece que no hay ningún tipo de sustancia? A ver, cadena de custodia. Insisto, es que dentro de las leyes tailandesas de cómo trabajar la policía, me imagino que habrán trabajado en esos márgenes. Me imagino, me imagino. Claro, es que tampoco podemos ahora desmontar, porque en Tailandia haya, en ciertos casos, corrupción, como que todo lo que se vaya a hacer esté mal, ¿no? ¿Os imagináis tan mal que se está hablando de Tailandia, de la corrupción? Y en este caso, en concreto, se está haciendo todo perfecto. También os pregunto lo mismo, al revés. ¿Os imagináis que se han inventado la mitad de las cosas? Pues puede ser, no digo que no. A lo menos se han manipulado muchas cosas, pero realmente el que lo ha hecho es Daniel, también os digo, ¿no? En fin, entonces, sea como fuere, yo es que dudo mucho que después de su confesión, de la última vez de conexión del teléfono de Edwin junto a él, en el... En fin, ¿cómo va a ser de otra manera, no? En fin. Porque si la muestra se toma, pasadas 48 horas, mire usted, ¿se les han podido marchar? Vamos, yo digo una cosa. O sea, vamos a imaginar que lo hubiera... Que a mí me pillan por tonto, ¿no? A mí me cojan y tal y cual. Y yo me veo, yo me veo tal y las imágenes que estamos viendo, que os las voy a poner un segundo para que la veáis. Yo me imagino que a mí... Dadme un segundo. O sea, que yo estoy en un viaje de guay, ¿no? En un viaje de guay para aprender tailandés, el maitai y todo este rollo. Y ahora de repente, y que quiere ir a la playita y tal. Y ahora de repente yo me veo así, tal y como está Daniel, en esa imagen. Y yo evidentemente me vengo abajo, me pongo a llorar, pero que yo no sigo de verdad. No con esa frialdad. O sea, eso, ya que se está hablando tanto este forense de... Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, no sé qué. Realmente, si él es forense, él sabe perfectamente que esa frialdad que está teniendo es porque ya está reconociendo los hechos. Primeramente porque los está reconociendo. Y segundo porque el tipo ahí tan tranquilo, hablando con el policía de la camiseta roja tan famosa, que es el que se hizo, entre comillas, amigo para sacar la información. Y yo qué queréis que os diga. O sea, es que no me cuadra que sea otra persona o que se haya querido comer un marrón en el solo. Sinceramente, qué queréis que os diga. Pero, insisto, que tiene que hablar la justicia, sí, pero que no creo que haya sido otra persona. Un montón de sustancias que no van a aparecer en una muestra de sangre ni en una orina y que se embogan si no consumidas. Por lo tanto, cuidado. Sí, pero es que este señor, este forense, no se entera que allí no se mira si te has drogado o no atenúa si te has drogado. Y además yo creo que no debería ser un atenuante. Es decir, no es que como iba borracho, no es que como iba drogado, no, no, pues con más razón. No haber bebido ni haber tomado droga. ¿Qué queréis que os diga? Yo es que sinceramente el tema, la verdad, no voy a ser hipócrita. Yo es que me alegro que en Tailandia, por poneros un ejemplo, ojalá aquí no se atenuara. ¿Cómo? Que tú vas a atenuar, hostia, he matado no sé quién, pero como iba drogado me cae menos pena. ¿Cómo? Pues no haberte drogado. Precisamente eso debería ser un agravante. Igual que en la carretera cuando conduces. Es un agravante si tú ibas borracho. Antes era un atenuante, ahora es un agravante porque no debes de beber, ¿no? Es que debe de ser así. Y cuando no vas conduciendo debe de ser igual. No puede ser un atenuante que iba borracho, iba drogado. No te drogues, es ilegal. Estamos ya dando sentada la condena, la cadena permanente, y que está este objeto, está ya, en fin. Y no sabemos todavía si es imputable, porque puede aparecer. No sabemos si es imputable. Pero ahora, un perito que diga, bien señores, las condiciones básicas de la imputabilidad no se cumplen. Esta persona tiene limitada su libertad volitiva. Hay una falta de conocimiento. Y él ha podido declararse culpable. Y la premeditación, insisto, cuidado, es un tema también muy complejo, es meditar antes de. Este sujeto ha podido meditar y puede preparar un crimen y hacerlo en base a una estructura totalmente deliroide, obsesiva o enfermiza. Y esto, nuestro ordenamiento jurídico lo tiene en cuenta. Y los catedráticos... Insiste, es que nuestro ordenamiento jurídico, pero es que nosotros... Vamos a ver, Daniel Sánchez no está en España. Daniel Sánchez ha cometido un crimen supuestamente confesado por él en Tailandia. De verdad, es que yo entiendo que el hombre a lo mejor le dé coraje a ciertas cosas que se hacen en Tailandia y como se hacen en Tailandia. Pero es que él ha cometido el crimen. No, pero es que nuestro ordenamiento jurídico... No diga, pero es que nuestro ordenamiento jurídico está en Tailandia, lo ha cometido en Tailandia y tiene que responder en Tailandia. Yo si voy a Estados Unidos, me cae la condena de Estados Unidos. No puedo decir, ah, no, es que en España es menos años. No, no, es que en Estados Unidos la lias un poco y es pena de muerte. Y te ejecutan. Pues ya está, es lo que hay. Es que no lo entiendo. Y en Tailandia pues pasa lo mismo. No es España. Es un estilo totalmente distinto de vida, de cultura y de todo. Y de normativas y de leyes. Y es lo que hay. Tú no puedes pretender ir a otro sitio y ya está. O sea, igual que aquí viene gente extranjera que están acostumbrados en sus países a hacer ciertas cosas y luego vienen aquí, oye, no, esto aquí no se hace. Ah, sí, a lo mejor en tu país no te multan porque da igual lo que hagas en la carretera y hay pocas carreteras porque vives, yo qué sé, en un lugar de África indeterminado y ahora vienes aquí a Europa y te crees que aquí no hay leyes, que hay leyes, ¿no? Es un ejemplo. En fin. Pero el forense, ¿por qué dice coaccionado? ¿Por quién? Si no, si de verdad, no hay ni una sola prueba que haya sido coaccionado por una tercera persona. O sea, eso está descartado. Yo creo que hasta por el forense más escrupuloso a la hora de comentar, yo creo que queda claro que la intervención de una tercera persona son pocas personas las que la creen, ¿no? Obvio que siento, es tan grande que la única manera, digamos, racional, entre comillas, que encuentro es hacer lo que he hecho. Desde luego... Bueno, esa es su opinión, sinceramente, aquí acabamos el vídeo. Es su opinión, yo la respeto, como no puede ser de otra manera, pero bueno, insisto, se basa mucho en España, en el ordenamiento jurídico de España, en Tailandia, hay que entender la situación, no me ha tampoco desmontado. Ha hecho preguntas al aire, es que es muy fácil, haciendo preguntas al aire. Bueno, ¿y por qué? Y el cuchillo que se encontró, pues no era el... Hay alguno que no utilizó, hombre. Hay gente que se agarra un clavo ardiendo para decir que no ha sido él, ¿no? Sinceramente. Y bueno, ¿por qué no nos han demostrado el ADN? Y por qué no... Joder, todo eso lo ha hecho la policía tailandesa, al igual que la policía española. No le dice a algún medio de comunicación, entra aquí que vamos a inspeccionar la sangre, a ver si es o no es. Mira, esto se comprueba así, mira. Se ve la sangre, mira, y así es como se mira si es... ¿A que no? Eso no lo hacen en España. Pues tampoco lo van a hacer en Tailandia, ¿no? No lo va a decir a la prensa. Bueno, entra aquí, os voy a decir cómo se mira la sangre. Me imagino que incluso habrá vídeos de cómo se han extraído los datos, de cómo se han extraído la sangre, como... Me imagino, él no lo sé. Por si hubiera que utilizarlo en alguna ocasión para desmentir bulos, ¿no? Y seguramente algún día se haga. Pero claro, ahora mismo está el juicio pendiente, está todo muy mediático, pero en fin, es que lo que no puede ser tampoco es tirar... Tirando preguntas al aire para desmentir que Daniel Sancho lo que ha confesado es coaccionado o que hay terceras personas en mi cuida, ¿no? En fin, para mí es que está todo bastante claro y que queréis que os diga. Yo, a la espera de lo que diga el juez, en mi opinión. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!